¡No amigos! ¡Es verdad! ¡Vean! ¡90! No creí que fuera verdad, pero... me está sorprendiendo en verdad, ¿eh? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video de Adictos a las Tragamonedas Y en esta ocasión vamos a ver si es verdad que contando los espacios se puede saber qué fruta va a caer Así que quédate hasta el final del video si quieres saber si es verdad o es mentira Muy bien pues, hemos visto un reto que... bueno, un reto, ¿no? perdón Un tip que es contar 7 hacia adelante y nosotros lo vamos a mejorar, vamos a hacer 7 para adelante y 7 para atrás Así que vamos a empezar, aquí está la cereza, iniciamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y en ese caso pues no podemos apostar el oncemore, ¿verdad? Así que vamos a apostar en la manzana que es el que sigue y 7 para atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Hola sandía! Cuando sean los grandes los voy a apostar por 5, cuando sean, que diga, por 2 Cuando sean este, por 5, la cereza y la manzana y estos por 3 o por 4, ya veremos Así que vamos a empezar Yo tampoco sé si es verdad o es mentira, así que vamos a descubrirlo Primero, fallo total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Campana Y para atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cereza Vamos a ver Cae la manzana, van 2 que no funcionan, vamos a ver más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a apostar la campana otra vez No apostamos el bar porque es muy poco probable que caiga Así que, bueno, digo, no quita la posibilidad de que pueda caer, pero Prefiero apostar este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La cereza Vamos a ver si es cierto Y nuevamente nos cae el coco Hace rato vimos que también nos cayó O el limón, o sea que sea Así que, creo que va a ser similar la apuesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Campana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí, es la misma Uy, cerca O será que son 8 espacios Vamos a intentarlo con 7 Y luego con 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bien, la primera que cae Vamos a cobrar La primera que cae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Manzana Otra vez Si funcionó Bueno Ha funcionado dos veces Vamos a seguir intentando Vamos a ver Cuantas veces cae Y cuantas veces no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cereza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y así amigos Otra vez Bueno Caban 3 veces que si cae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Apostamos La manzana Y para atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La campana Uy, casi, casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, la Cereza Y hasta me lo estoy aprendiendo Uy, otra vez casi caía Aquí es la campana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La cereza Y la campana Cayó el anzana Oh, miren Cayeron las dos Pues la verdad Que me está sorprendiendo No creí que eso Si fuera verdad Que cayera Contando 7 espacios Pero hasta ahorita Pues llevamos buena ganancia Miren Nos han caído Incluso debíamos caer A los dos juntos Así que Técnica perfeccionada Directos a las tragamonedas Contar 7 para atrás 7 para adelante Vamos a ver otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a ir así 3 y 3 No amigos Es verdad Vean 90 No creí que fuera verdad Pero Me está sorprendiendo En verdad Wow A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 y 5 Otra vez No es que la verdad Que si me está convenciendo Este truco Yo creo que a lo mejor Es el Truco que más Nos ha funcionado Vamos a ir otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 La cereza Pues tenemos la cereza Por 9 No 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 importa Creo que hemos ganado Más de lo que hemos perdido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a verlo así Cereza otra vez Que buena Casi está lleno Aquí miren Puras monedas De pesos mexicanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos así Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venga Ya está lleno Aquí ya ni siquiera Salen las monedas Vamos a ver Las últimas Hasta llegar A 50 Y ya nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No Naranja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a llegar A 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Este Ya nada menos Queda un peso Bien Miren Otra vez Ya ni salen las monedas Tenemos lleno aquí Y tenemos 50 Todavía ahí Vamos a contar la última 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Campana Vamos a ver Así Última tirada Uy creí que iba a caer Bueno pues la verdad Me sorprendió Miren Aquí tenemos 50 Y aquí Tenemos lleno La verdad que no confiaba mucho en este truco Pero Vi que así funcionó 7 hacia adelante 7 hacia atrás Y tenemos dos posibilidades de ganar Así que está muy bueno Vamos a hacer videos también de esa máquina Y en esta también vamos a estar grabando Así que dejen sus comentarios aquí abajo Sobre los retos o cosas que quieren que haga Vayan a las redes sociales que se las dejo aquí abajo Está la página de Facebook En el TikTok y todo lo demás Así que bueno amigos Gracias por ver el video Espero que les haya servido Y Ponen cuidado miren Si no se van a Cortar como yo Así que bueno amigos Nos vemos en la próxima Y gracias por ver el video Suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!